Quiero saludar con mucho afecto, una vez más al expresidente don Patricio Belwin, cada vez que usted ingresa a este salón y a esta corporación, sin duda nos honra y marca también mucho de nuestra historia. Quiero agradecerle también... Quiero agradecerle al ex senador Moreno que nos acompaña, al ex senador José Antonio Bragallo, que tiene tantos títulos que nadie ha dicho que fue senador de la República, amo al señor Baeza, quiero saludar también al director de la biblioteca, don Alfonso Pérez, a don Ramón, agradecerle también a don Jorge Burgos que haya tomado con entusiasmo esta iniciativa y quisiera brevemente, porque muchas de las cosas que describen a don Menardo Leito como diputado, como parlamentario ya se han dicho, hacer una muy breve reflexión. Evidentemente que me he obligado a dejar el discurso formal de lado y comenzar por una pequeña anécdota. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente. Yo nací probablemente en el año 73, cuando él ya había hecho gran parte de su contribución al país. Pero sí el primer testimonio que tuve de él fue de quien me trajo a mí la vocación política, que fue mi abuelo, Gustavo Monquio, el que era parlamentario. Él me contaba, como todo abuelo le cuenta a sus nietos sus anécdotas políticos, y me contó su primera elección. Y me dijo, me tocó enfrentar a una elección muy reñida a don Menardo Leito en el Santiago, la elección complementaria, entiendo que del año 62. Y mi abuelo era un hombre de mucho consenso, poco peleador, más bien tímido en algunos. Entonces yo la primera pregunta que le hago con esa ingenuidad infantil es, y peleaban mucho porque no me imaginaba francamente mi abuelo peleando. La política es de mucho conflicto. ¿Y cómo lo hacían para pelear mucho en la elección? Y él me dice, nunca me dice. Fue una campaña completamente distinta. Nos llevábamos muy bien, nos peleábamos los votos en la mañana, pero en la tarde compartíamos muchas cosas. Nos encontrábamos compartiendo la devoción a la Virgen del Carmen, muchas veces coincidían en la misa dominical, las señoras eran conocidas, y ahí yo empecé a entender que la figura de este hombre, mucho más que el conflicto, era la unidad, eran los consensos, era el acuerdo, era la luz del Evangelio que nos decía Monseñor Baeza. Y así fui conociendo yo a este personaje, y he leído algunas cosas, me han contado otras. Yo he participado gran parte de mis años como diputado en la Comisión de Trabajo, y ciertamente ahí él dejó una huella importantísima. Como diputado no solamente fue un fiel seguidor y vivió mucho los valores de las encíclicas Rerum Novarum y Cuadragésimos Anos, que aquí se han mencionado, gran parte de su labor legislativa estuvo marcada en proyectos en que se defendían los derechos de los trabajadores. A uno se le olvida, pero cuando hoy día se habla de la carrera funcionaria, de la inamovilidad de funcionarios públicos, de ciertos cargos de funcionarios fiscales, él fue uno de los promotores de esas normas, él fue uno de los impulsores de que existan en Chile por ley pensiones de invalidez, él también en el año 69 sacó adelante una serie de reconocimientos de derechos laborales a trabajadores que se desempeñaban en empresas nacionalizadas, en fin, creo que sin duda en el ámbito de los derechos de los trabajadores, en el ámbito de los derechos laborales, él fue una de las personas que más huellas fue dejando en nuestro Parlamento y en nuestra legislación. Perteneció a una generación impresionante y lo quiero recalcar porque por supuesto que cuando uno ve con quién él se forjó en política y qué es lo que ellos dejaron en Chile, nos damos cuenta también cuán importante es que tengamos estas generaciones en la historia de los países porque lo que hizo Rafael Agustín Gumusio, Radomiro Tomich, Eduardo Frei Montalbe, Ignacio Palma, Manuel Carretón, entre tantos que fueron sus cercanos, uno podría pensar qué sería nuestro país sin la contribución que ellos en un momento importante le entregaron a la patria. Y lo digo esto porque hoy día tantas generaciones de jóvenes los vemos tan apartados de los asuntos públicos, no sólo de la política, sino que de los asuntos públicos. Y uno piensa si un puñado de aquellos jóvenes se juntaran, como se juntó don Bernardo Leiton con sus amigos y otros tantos más y conocidos y quisieran transformar nuestro país, cuánto podrían lograrlo. Quisiera ir concluyendo con una reflexión final. Yo creo que aquí no hay dos opiniones. Que quizás si uno ve los discursos, las obras, las leyes que fue impulsando Bernardo Leiton, en todas encuentra un común denominador. Ya sean la forma de hacer política que era esa capacidad de ser consecuente y cuando se equivoca ser capaz de reconocer los errores. Ya sean los principios que le gustaba vender con fuerza, ya sean sus estilos. En todas hay algo común y sin duda es que él no tuvo miedo en encontrar precisamente en la luz del Evangelio la inspiración a sus posiciones políticas. Hoy día se dice y pareciera estar de moda que un político debe estar alejado de la fe y lo más lejos de las enseñanzas cristianas o de cualquier religión y se invoca una mal llamada neutralidad moral de la política. Él nos enseña exactamente lo contrario, que guiar los comportamientos públicos en la luz del Evangelio no es actuar en contra de un Estado laico, no es desconocer la separación de iglesia de Estado, sino que es sencillamente inspirar en valores y en principios su quehacer público. Quizás si yo pudiese recoger y envidiar un mensaje profundo del ideario y del actuar político Bernardo Leiton es que él siempre se guió por la luz de sus valores, de su conciencia del Evangelio antes de tomar cada una de sus posiciones. Lo decían aquí anteriormente, él enseñó con sus hechos que una persona de derecha con una persona de izquierda pueden perfectamente tener en común la forma como se conduce la política, los valores que se defienden y muchas veces aquello en común se encuentra en la luz del Evangelio. Quisiera terminar esta palabra agradeciendo mucho a la biblioteca, a la corporación por este aporte, por esta donación. Estoy seguro que estos escritos no van a quedar enterrados ni empolvados de espaldas a las futuras generaciones, al revés, en todo lo que podamos colaborar para que estos escritos se conozcan, para que sean fuente de inspiración de las futuras generaciones, lo vamos a hacer porque es así como se marcan los destinos del país. Don Bernardo Leiton murió hace apenas 15 años atrás y ya hoy día en esta sala donde muchas veces alzó la voz ya estamos recogiendo parte de su legado y un legado que sin duda va a marcar el futuro espero de muchas generaciones. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias.